El golpe de superman o superman punch es un golpe muy utilizado en artes marciales mixtas Si bien este golpe no es rápido y tan fuerte como otros Es un golpe muy vistoso que llega a confundir a los peleadores Y gracias a esto la mayoría de las veces el que lo ejecuta logra colocarlo Vamos a ver como se hace Este golpe se ejecuta con la mano detrás Es decir, si mi mano izquierda está atrás es la mano que va a golpear Y si estoy en la otra guardia y la mano derecha está atrás es la mano que va a golpear Hay dos formas de hacer este golpe Uno es dando el golpe directo y la otra es dando dos golpes Se inicia con la mano de adelante y se remata con la de atrás Vamos a ver las dos formas y como se practican Ya estando en guardia y habiendo ubicado cual es la mano que está atrás y cual es la que está adelante Vamos a hacer el siguiente movimiento de práctica Vamos a jalar el hombro hacia atrás y a dar un salto sobre un pie De esta manera Ok, uno, dos Al momento que salto voy a jalar el puño que va a golpear hacia atrás para darle potencia Ok, muy bien La forma de ejecutarla con dos golpes es un poco más sencilla que con el golpe directo Vamos a ver como se hace Para hacerla con dos golpes primero vamos a saltar y extender el puño de enfrente para marcar distancia Mientras extendemos el puño de enfrente El de atrás lo vamos a hacer para atrás para simplemente extender después de pegar con el puño de enfrente Vamos a ver con la otra guardia A este golpe puedes darle la altura que quieras Es decir, saltar todo lo alto que quieras Pero yo no lo hago muy alto porque simplemente me saldría del cuadro y no podría ver bien los movimientos Nos vemos en otro clip corto Hasta la próxima, bye!